En esta oportunidad queridas tutoras virtuales vamos a ver cómo se elimina un registro en Classroom Entonces entramos al correo de Gmail, entramos a las 9 punticos, ingresamos a Classroom Ingresamos al curso, buscamos arriba personas, arriba encontramos a las tutoras virtuales, abajo a las estudiantes Entonces aquí queremos eliminar un registro de un correo electrónico de RONE o por ejemplo Entonces damos clic Y en acciones damos clic en quitar Y allí se quita el registro Ojo porque podemos eliminar a una estudiante Ahí también podemos agregar estudiantes nuevas Y también podemos desde ahí enviar correos electrónicos Ya sea a todas las estudiantes O algunas que de pronto hace rato no aparecen Y listo, eso era todo